Música Música Miña Deusa, solo hay un camiño que nos leva a una forma de sentir, a otra forma de vivir. E un camiño guiado por o sol e as estrelas, de solo ocio final, paso camino e controlado lugares mágicos, neste castro da Lanzada, nestas terras de San Celso, nestas terras de Porto Lodo, simple, a mástica, nestas serras. Miña Moura, Miña Deusa, siente, siente. Siente. Música 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 Música